Desde tempranas horas, trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre se encuentran realizando un plantón frente a las instalaciones de la planta, manifestando inconformidad ante una situación que ellos consideran es desigualdad laboral. En el día de hoy estamos aquí plantados porque hemos visto la desigualdad y la injusticia laboral en contra de un compañero que perteneció a una mesa de negociación hace poco de un paro y vemos que también puede ser acoso laboral porque se le suspendió el contrato debido a que tuvo un enfrentamiento, una confrontación con uno de los compañeros también de trabajo aquí que también hace parte de la parte administrativa pero la sanción únicamente se realiza es para el compañero que hizo parte de la negociación, en cambio el otro compañero no lo sanciona. El representante de los trabajadores manifiesta que ante estas situaciones debe haber un comité de convivencia para solucionar los conflictos y considera que la empresa debe tomar medidas con las dos partes involucradas en el hecho. En la grabación que quedó captada en cámara toma en cuenta es la reacción que nuestro compañero al cual estamos apoyando en el día de hoy hizo, pero en cambio la reacción del otro compañero que es de la parte administrativa, vuelvo y lo repito, no toman ninguna medida de sanción en contra de él. Estos empleados esperan ser escuchados y obtener una respuesta positiva con la que se pueda solucionar esta situación que los ha llevado a tomar las vías de hecho. Primero que todo que verdaderamente seamos escuchados, porque siempre es pañito de agua tibia de que si vamos a sentarnos, vamos a escucharlo, pero nunca toman una decisión a favor de los trabajadores, nunca la toman. Y segundo de que exigimos de que la sanción sea equitativa e igual para todos. Si se le suspendió el contrato al hombre porque estuvo involucrado en esa situación, obviamente al otro también se le debe suspender el contrato, pero eso no es lo que queremos. Queremos que al compañero sea reintegrado o se le dé una sanción mínima, una sanción de suspensión de tres o cuatro días, pero que se le dé a todos los que estén involucrados en el conflicto laboral. Aseguran que continuarán en esta actividad de protesta hasta obtener una respuesta por parte de la empresa.